Hola, soy David Martí y soy supervisor de Efectos Especiales DDT. Hola, soy Montse Ribé, copropietaria y supervisora de Efectos Especiales junto con David Martí. La verdad es que fue una cosa como estar flotando en el aire, porque no es una cosa que dices, bueno, pues te nominan y ya vas a ceremonia y ya está, sino que para la nominación hay lo que llaman ellos un bake-off, que es que si la academia piensa que tu trabajo está bien y es nominable, te hacen ir a la academia y hacer como un speech de lo que hiciste, cómo lo hiciste, qué materiales usaste, el tiempo de maquillaje, bueno, todo un poco así en general, y de ahí salen siete películas, es decir, hay quince películas en lista primero, después hay siete, y de esas siete salen las tres nominadas. Y ese bake-off es una cosa que la verdad es que estábamos temblando el día que lo hacíamos, llevábamos un papelito y no pudimos ni leerlo porque se movían las letras, y de ahí pues ya a la ceremonia, y casi que Montse explica el tema ceremonia. Pues a ver, en la ceremonia desde que llegas a la alfombra roja, que es muy curioso porque está todo el mundo haciendo como cola, no para empezar a caminar por la alfombra roja, y es curioso la gente que te encuentras, ¿no?, de, yo qué sé, Eddie Murphy, Tom Hanks, Nicole Kidman, y están todos ahí como apretados como nosotros, ¿no?, que dices que nosotros estemos aquí haciendo cola es normal, pero ellos es como raro. Y luego cuando empiezas a andar por la alfombra roja es como, bueno, no te lo puedes creer, es como, ¿qué hago yo aquí entre toda esta gente? Es como supermarciano. Y desde que entras hasta el final es que, bueno, un poco lo que ha dicho David, que es como estar en las nubes, es un poco la sensación de no estar. Lo estás viviendo sin vivirlo, un poco como si fuera un sueño, ¿no? Y el momento en que dicen tu nombre ya, bueno, es que los nervios, yo creo que no pasan tantos nervios en toda mi vida. Y nada, un sueño. Bueno, en realidad, a ver, nosotros, claro, nosotros hacemos efectos que les llamamos físicos, ¿no? Entonces, a nosotros nos gusta mucho lo físico. Cuanto más físico es mejor, porque aparte, eso quiere decir que estás en un rodaje y tienes las cosas ahí, los actores reaccionan a ello, el director puede dirigir, que cuando son efectos visuales donde hay un señor y un cruma detrás y no existe nada, pues es un poco más frío. Entonces, nosotros nos decantamos siempre por lo más físico, pero igualmente no está mal el tema de digital. Es decir, de alguna manera nosotros nos ayudamos muchas veces de efectos digitales y cuando están bien hechos y en buena proporción a nosotros nos encantan. Es decir, por ejemplo, en El Fauno tenemos un personaje, un señor que está maquillado, que tiene desde cabeza, mecánica, que se mueven los ojos, orejas y demás, a todo el cuerpo. Entonces, todo el cuerpo era prótesis, excepto que sus piernas, las piernas reales del actor, salían por delante y tenía las patas de cabra que estaban dobladas hacia atrás. Entonces, ahí los efectos digitales borraron la pierna del actor y son como, pues, los necesitas para que el personaje realmente te lo puedas creer, ¿no? Pero cuando nos preguntan también sobre los digitales es como, hay digitales a mí que me encantan y que nosotros realmente no podíamos haber hecho, ¿no? Porque físicamente para nosotros o costaría millones o prácticamente puedo decir que no lo podríamos hacer. Porque si tienes un personaje como Gollum, que es un personaje pues es tan delgadito y tan pequeño que no hay una persona, no hay un actor para poder actuar debajo de un maquillaje. O tenemos a David Jones de Piratas del Caribe, que es este tipo con todos los tentáculos en la cara y tal. Cuando ves esos trabajos digitales dices, wow, chapó, porque esto no lo podemos hacer nosotros y sin ellos este personaje no existiría, ¿no? Pero yo creo que lo mejor es, muchas veces, pues, como hace Guillermo del Toro, ¿no? Lo mejor es tener una mezcla de ambas técnicas físicas y digitales y saber, digamos, manejar estas herramientas para que den el mejor resultado. A mí me habría encantado, encantado trabajar en Cristal Oscuro de Jim Henson porque lo que más me gustan son los muñecos, o sea, el maquillaje me encanta en cuanto a que puedes transformar a una persona en cualquier criatura y es increíble. Y en Cristal Oscuro, pues eso, había ahí personajes, pero para dar y vender. Y luego también el laberinto de Jim Henson también me encantaría, o E.T., Gremlins, todas estas, me habría encantado trabajar. Básicamente sería, yo creo que todos tenemos como las mismas raíces, ¿no? Todos hemos nacido con, de nuestra generación de los 70, hemos nacido con Star Wars, Indiana Jones, E.T., Superman y todas esas películas son las que realmente las que te han hecho al final dedicarte a lo que te has dedicado, ¿no? A la fantasía, a, bueno, pues, a nosotros con el maquillaje especial, muñecos y demás. Y realmente, películas que me hubiera gustado trabajar, hay miles de ellas, pues como Monse, desde Cristal Oscuro, donde solo trabajas con muñecos, hasta las películas de Indiana Jones, ¿no? Vamos, pasando por Star Wars, vamos, E.T., todas esas películas son un referente para nosotros y son lo que de pequeños nos han inspirado para ahora hacer lo que hacemos. Gracias. 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 Gracias.